El SEPRONA, Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, lidera una operación internacional contra el tráfico ilegal de angulas. Las poblaciones de anguila europea han sufrido un dramático descenso de alrededor del 90% desde el año 1980. Las principales causas son la pérdida de sus hábitats naturales y la pesca ilegal. Para asegurar la supervivencia de la especie, la Unión Europea determinó su inclusión en el apéndice segundo del Convenio CITES, Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, y además estableció la prohibición de su comercio fuera del territorio europeo. En 2015, Europol, la Agencia Europea de Policía Europea, coordinó una operación con participación de numerosos países de la Unión, con la finalidad de luchar contra el tráfico ilegal de angulas y, en particular, contra los grupos criminales organizados que exportan ilegalmente entre Europa y Asia. En la última operación, Laque, han participado Europol, Eurojus y países como el Reino Unido, Portugal, Francia, Italia y Grecia. Se ha conseguido evitar que más de 10 toneladas de angulas fueran exportadas ilegalmente a China, con un beneficio aproximado de unos 10 millones de euros. La campaña 2016-2017 ha finalizado con 48 personas detenidas y 4.000 kilos de angulas intervenidas. Anteriormente, la Guardia Civil y la Gendarmería Francesa habían llevado a cabo varias operaciones que pusieron las bases para el desarrollo de actuaciones posteriores. Tras el éxito cosechado, está previsto que países como Holanda o Suecia se unan al desarrollo de la operación para la campaña 2017-2018. Gracias. 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 Gracias.